Un mamut me dijo que entre tú y Jenny había algo más que una amistad. Te amo, Alicia Montalbán. Yo te amo a ti, Jimmy González. ¡Oh, mi gato! ¿Puedes ayudar? Sí, ¿y esto para cuándo es? Ay, chica. A ver, espérate. Es para mañana, chica. ¿Es para mañana? Sí. Bueno, entonces hay mucho que hacer. Mucho que trabajar. Bueno, voy a invitarles un chifoncito y un cafecito recién pasado. Acá está mal escrito la N, por ejemplo. La N. Esa de más. La belleza física ni el dinero lo son todos. Sí, perdón. Se me salió lo Montalbán. Sí, bastante. Bueno, si es que no lo he presentado es porque ya conocí a mis papás. Sí, ya los conozco. ¿Y entonces por qué hace preguntas sopas? Perdóname. Un mamut me dijo que entre tú y Jenny había algo más que una amistad. ¿Qué? Sí, y no te preocupes por mi reacción. Porque yo estoy apechugando bastante mejor de lo que pensaba. Papá, no te entiendo. ¿Jenny y yo juntas? ¿Como enamoradas, dices? Ajá. No, papá, nada que ver. Jenny y yo solo somos muy buenas amigas.